Para Nicaragua, si hemos adoptado conclusiones, no puedo prever cuáles serán los pasos que seguirán, pero desde luego nos preocupa muchísimo la situación, que no estamos menos valorando. Y la señal es clara hoy, ¿no? La seguimos con atención es relevante para nosotros. Incluso si la presencia de ciudadanos europeos en Nicaragua es menos relevante que en Venezuela, nos preocupa la situación en Nicaragua. Escala política, pero también de apoyo humanitario y desde luego apoyo a los defensores de derechos humanos en el país. Estamos haciendo lo que podemos para desempeñar allí también un papel positivo. Gracias. La Unión Europea seguirá supervisando atentamente la situación y subrayó su disposición a hacer uso de todos los instrumentos de actuación de que dispone a fin de contribuir a encontrar una salida pacífica y negociada a la crisis actual y responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Los ministros denunciaron que las recientes medidas contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes suponen un nuevo golpe para la democracia nicaragüense, los derechos humanos y las libertades civiles que agrava la crisis política y social.